¿Qué tal señores y señores? Saludos, bienvenidos a otro video de CompuCheck donde reparamos computadoras de auto, módulos, les hacemos prueba de banco a algunos, las computadoras de motor y cuerpo de aceleración electrónico ya saben lo que hacemos aquí. Voy a platicar un poquito la historia de esta camioneta es una Cosport 2006 y me refiero a que pues nosotros a veces también nos falla ya dejándonos llevar por las fallas comunes, por decirlo así. A este vehículo nos lo trajeron de inicio, es de un familiar, de un camarada mecánico que nos trae trabajo y pues fue el hecho de pues dar la falla hasta dar hasta donde lleguemos, hasta donde se resuelva la falla, ¿por qué? los digo, porque de inicio les voy a pasar este tip, a estos vehículos les falla el tablero, cuando tú das, ciclas la llave, estás en la camioneta ciclas la llave para abrir el switch y este, luego si a veces se queda prendido el foquito del inmovilizador ¿verdad? este déjenme ver a ver si la hace, la falla permítanme ah, caray, ya no la quiere hacer a ver, permítanme un segundo pues ahí está la falla ya se la provoqué porque pues en realidad ya sé dónde está el problema es lo que hace tú prendes el switch y se queda destellando el foquito del inmovilizador de inicio este, este problema ya lo venimos arrastrando pues hace como un año porque era una falla intermitente sabemos que estos tableros fallan lo que hacemos nosotros ah, se las paso aquí a ustedes, este, resoldamos donde está, donde está el conector del tablero esa parte resoldamos porque las vibraciones llegan a agretarse las soldaduras y falla eso fíjense que pues compramos dos tableros pensando la primera vez pues le cambiamos el tablero y se fue ya no falló y tardó como tres semanas y me dice mi camarada ¿qué crees? volvió a fallar la cabellita ¿cómo? ¿sí? no, pues tráetela, va a hacer el tablero otra vez adquirimos otro tablero para ponérselo y se lo llevó y duró como tres meses dos meses promedio y me habla ¿qué crees? volvió a hacer la falla ¡ah, caray! entonces pues ya no va a ser el tablero nos, este nos dejamos llevar por la falla común y porque como era intermitente no, en realidad no podíamos hacer un diagnóstico real bueno ya en el transcurso del diagnóstico pensando en qué podría hacer porque dije bueno ya tablero ya no es esa condición que hace puede ser que le haga falta una alimentación a la computadora yo lo que hice para cachar la falla porque como les digo era muy intermitente le puse dos foquitos dos LEDs se los acomode uno es el de ignición y el otro es el del relevador son las únicas alimentaciones que lleva la compu a este vehículo son dos nada más no hay una alimentación directa de hecho entonces tú a la hora de que ciclas la llave uno se tiene que prender y el otro se apaga lo voy a hacer otra vez ya tengo apagado el switch voy a ciclar la llave ya vieron este se prende porque prende el switch y aquel se prende y se apaga porque es la bomba de combustible y alimenta otros sistemas entonces ya pasaron como otros tres meses y me dijo que crees pues volvió a fallar ah bueno pues a ver tráemela y que fue no pues un foquito de eso si no prendió a la hora de que ciclas la llave ahí está ahí está hizo la falla ya vieron como la hace chéquense el foquito está iluminado leve levemente entonces que hice yo pues sospechando de la pastilla yo le compré otra pastilla se la instalé pero pues oh por dios no era tampoco la pastilla ahí está estriando el inmovilizador y ya queriendo cambiar la pastilla pues pensando que era el conector yo yo puenteé los cables también lo bueno es que ya la falla ya me la hacía casi siempre entonces ya moviéndole aquí vi que se restablecía esa alimentación chéquense chéquense a ver si lo alcanzan a percibir y escuchar le muevo aquí a estos dos relevadores a estos cafés ahí está ya vieron ya se restableció le voy a mover a los relevadores y ya no lo hace hace rato le estaba moviendo aquí a los relevadores y así se agarra así se hace la la camioneta hace ratito le moví aquí a los relevadores voy a tener que investigar que relevador es el que tiene la ignición que le moví aquí hace rato y fallaba y ascendió otra vez el switch ahí está ya vieron que la hace entonces este yo sé que por aquí está el problema no es la pastilla porque pues ya se la cambié yo pensando que fuese la pastilla el problema aquí es que yo no tengo los diagramas para monitorear cada pin no los tenemos aquí donde nosotros somos de México ah bueno al menos yo no los he podido conseguir los diagramas el esquemático de todo el vehículo ahí se restableció otra vez ahí está ya lo hizo checan checan bien en realidad nada más abro el switch abro el switch ahí está ya lo hizo otra vez lo bueno es que ya lo está haciendo más continuamente abro el switch y destella el foquito ahorita ya se restableció no sé qué pasó y ya se apagó el foquito entonces es un tema de alimentación realmente y como les digo y aunque y aunque le mueva yo al al switch pues no me lo hace entonces pensando que era la pastilla pero no no es la pastilla y ya moviéndole aquí por eso le digo que hace ratito y en realidad no sé si es atrás del pero de que es una cuestión de alimentación ahorita ya no lo hace creo que va a ser un relevador un relevador pero pues necesito saber cuál relevador es necesito saber cuál relevador es cuál es el que alimenta a la compu y se escucha que se activa la bomba hay como que quiso fallar ahí falló entonces yo le muevo al cableado pero no no se restablece quiero pensar que va a ser un relevador por eso les digo que yo sospecho de los relevadores ahí está ven nada más le muevo aquí bueno no sé si en realidad fue hasta casualidad pero es esta parte donde esta falla que ya nos trae locos yo sé que va a ser un tema de alimentación a la compu como les digo estos foquitos yo los saqué directos a la compu las únicas dos alimentaciones que trae para monitorearlas las tierras pues ya las cheque allá con un foco de 7 amperes pero pues las tierras están buenas que es lo único que tengo ahí está la compu ahí abajito no no se nota aquí no 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 se nota si está escondida la compu está ahí entre la batería entre la batería y el filtro está muy escondida de hecho accesas por abajo tienes que quitar el filtro pero bueno no me extiendo tanto en el video lo que quería pues era eso mostrarles pues pasarles el tip de que comúnmente es el tablero que se estas alimentaciones digo las porque aquí guarda el inmovilizador este vehículo y estas se agrietan y eso es lo que pasa falla y pues a nosotros también nos falló nos dejamos llevar por la comúnmente falla y eso pues que no siempre todos son éxitos y pues tenemos que atender este tipo de trabajos también donde pues ya no podemos echarnos para atrás y pues nada más con que el cliente nos tenga paciencia y le damos a a encontrar la falla realmente y por eso les digo pues la intermitencia de tanto tiempo que se la llevaba y duraba tres semanas una vez duró dos tres meses no me acuerdo tres meses y volvió a hacer la falla entonces esta falla ya vine arrastrando un año y pues ya ya voy dándole ya voy lo bueno es que ya la hace ahorita continuamente abro el switch y la hace abro el switch y la hace bien señores pues saludos a todos gracias por suscribirse aquí a mi canal por sus like queda la orden acá en guadalajara trabajando esta noble profesión que es la electrónica automotriz difícil pero bonita muy satisfactoria hasta el próximo video recién